Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo esta pasta frola con aceite sin manteca, súper fácil de hacer, así que empecemos. En un recipiente vamos a colocar dos huevos, un chorrito de esencia de vainilla y también 150 gramos de azúcar. Esto lo vamos a batir a mano por uno o dos minutos. Ahora lo siguiente que vamos a agregar va a ser la harina, en este caso estoy usando harina leudante y vamos a estar agregando 350 gramos. Vamos a agarrar una cuchara y vamos a comenzar a mezclar de a poco. Si no tienen harina leudante saben que pueden usar harina 4 ceros que es la harina refinada para pastelería con una cucharada de polvo para hornear. Y ahora sí, por último, en vez de manteca vamos a usar aceite, aceite neutro que van a ser 100 mililitros. Ahora sí seguimos mezclando un poquito más y luego empezamos a unir todo con nuestras manos. Van a ver que se les va a formar una masa muy linda, súper manejable y que se puede trabajar muy bien. Una vez lista la masa tienen dos opciones, pueden llevarla a la heladera, al freezer por una hora o media hora en una bolsita o si no directamente pasarla al molde como en este caso lo hice yo. Este es un molde número 24, ya es viejísimo, es de cuando empecé a grabar los videos, así que creo que ya es hora de cambiarlo. Pero la verdad hasta ahora que siempre lo ocupo me salió de 10 la receta que hice. La verdad me encanta porque ya me acostumbré a este molde. Bueno, continuamos, vamos a aplastar así con nuestra palma en nuestras manos y vamos a ir igualando de a poquito los costados. Y luego vamos a retirar el resto. Esta masa rinde para un molde más grande, quizás para un molde número 26. Así que con lo que me sobre voy a ver qué hago ahora en el final. Miren, aquí está, lo puse dentro de una bolsita y lo llevé al freezer mientras voy a comenzar a aplastar lo que es el dulce. Aquí tengo un poquito de cada uno porque era lo que tenía en la heladera. Así que lo voy a agregar un poquito de agua caliente a cada uno y con un pizapapa lo vamos a comenzar a aplastar. Así nos queda mejor la preparación para pasarla a nuestra pasta frola. Aquí están las dos preparaciones listas. Así que vamos a comenzar a pasarla a nuestra base, la pasta frola. Vamos a empezar primero con el dulce de batata y solamente lo vamos a agregar en la mitad de esta base. Quiero que abajo en los comentarios me dejen diciendo cuál es su pasta frola preferida. Si le gusta más con dulce de batata o si les gusta con dulce de membrillo o también de dulce de leche. Así que espero abajo en los comentarios para ver cuáles son los preferidos de ustedes. A mí por lo general me encanta del dulce de membrillo. También he visto que hacen pasta frola de otras cosas, o sea de otras frutas, pero en otros países. Así que si son de otro país que no sea Argentina, me gustaría saber con qué rellenan la pasta frola. Ahora sí ya tenemos lista la base, ya tenemos listo el relleno y por último nos falta el enrejado. Aquí tengo la masa que me había quedado y para no ensuciar la mesada lo que hice directamente fue ponerla encima de la bolsa que la llevé a la heladera. Y ahora vamos a comenzar a cortar las tiritas. Otro tip que les doy es que directamente cuando lleven la masa sobrante a la heladera en una bolsa, aplastenla antes de meterla a la heladera. Cosa que cuando la saquen ya está lista para cortarla como en este caso. Ahora sí empezamos con el enrejado y miren es muy fácil de despegar de la bolsa, es más manejable esta masa. Así que vamos a ir poniendo tirita por tirita y vamos a dejar dos centímetros de espacio entre cada una. Una vez que terminamos con el enrejado lo vamos a llevar a un horno medio 180 grados por 40 minutos. Y con lo que me sobró miren hice así unas bolitas y luego con el dedo vamos a presionar en el centro y vamos a rellenar con lo que queramos. Puede ser también dulce de leche, yo rellené con lo poquito que me quedaba del dulce que ocupe y me quedaron así de esta manera. Estas pepas las vamos a llevar a un horno medio 180 grados por 15 minutos. Y mientras tanto le explico miren la pasta frola estuvo 40 minutos prendido con la vela de abajo y ahora vamos a prender las velas de arriba y dejarla por 5 minutos más hasta que nos quede este color. Luego van a esperar a que se enfríe un poquito y van a comenzar a desmoldar. Aquí lo estoy desmoldando y como ven es muy fácil, no se pega tampoco al igual que cuando usan la manteca. Y ahora sí por arriba le voy a pasar un poquito de almíbar y también por las orillas le voy a estar agregando un poquito de coco rallado. Y aquí también tengo para mostrarles las galletitas que hicimos con la masa que nos quedó. Son galletas bastante grandes, son tipo pepas y con el dulce que sobró que le pusimos en el centro. Vamos a partir una para que vean cómo queda en el centro de estas galletitas. Y así nos quedó nuestra pasta frola a mitad dulce de membrillo y mitad dulce de batata. Así que ahora como siempre vamos a cortar una porción para que vean cómo queda en el centro. Espero que les haya gustado esta receta. Si fue así no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Y ahora sí me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video.